Ave María Purísima, sin pecado, original concebida. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Hablamos un poco en esta plática sobre las fuerzas ocultas o la infiltración propiamente en la Iglesia Católica. Pero antes debemos comentar de que cuál es el origen o el génesis de una infiltración o de personas ajenas en la Iglesia que hacen daño o que buscan la ruina de la esposa de Cristo. Y pues definitivamente nos tenemos que remontar a Satanás. Que debemos recordar que al principio de los tiempos Dios creó a los ángeles y los sometió a una prueba. Y el primero de los ángeles era Luzbel. El ángel más hermoso, el ángel más luminoso, de mayor autoridad que era Luzbel. Él se reveló contra Dios nuestro Señor con aquel grito Non serviam, non serviam, non servire. Y dice el Apocalipsis 12.7 Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban con el dragón y sus ángeles Y no prevalecieron estos. Y nunca más fue hallado su lugar en el cielo. Y fue lanzado fuera a aquel grande dragón, aquella antigua serpiente que se llama Diablo y Satanás que engaña a todo el mundo. Entonces, el demonio no siempre fue lo que hoy es. Sino en principio era un ángel. Y no cualquier ángel. Era el primero de los ángeles. Y él, por su soberbia, por su pecado, se convirtió en el demonio junto con muchísimos ángeles. Convirtiéndose en un enemigo acérrimo de Dios nuestro Señor y de la obra que él ha hecho en la tierra. Después, se da otra explicación, otra parte del texto de la Sagrada Escritura que nos dice, Pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre los hijos de la Santísima Virgen y los seguidores de Satanás. Una enemistad permanente. Que ahí algunos autores consideran que es el génesis de la historia. Siempre una contradicción, una guerra oculta. Y es importante de aquí inferir que quien vive en pecado mortal pues prácticamente está eligiendo al demonio como padre a seguir. Y hay una parte de la teología dogmática de Michael Smaus en el tomo 2, página 274 que dice El diablo odia a Dios. Vive en el odio a Dios. O sea, odia la bondad en persona. Por eso no puede amar nada ni a nadie. El diablo al odiar al hombre odia en él a Dios. El diablo combate el reino de Dios. El poderío de Dios incondicionalmente. No hay solamente un poder impersonal malo. Existe también un ser personal cuyas intenciones son radicalmente malas y que quiere el mal por amor al mal. Hasta aquí este fragmento de teología dogmática. Entonces, el demonio lucha contra Dios y contra su obra. Y así vemos que él tentó a nuestros primeros padres en el paraíso. Tentó al pueblo elegido, al pueblo judío en el Antiguo Testamento. E incluso en Judas Iscariote, el traidor. Pues él entró ahí para que hiciera su obra de traición, su obra nefasta. Y los padres espirituales nos instruyen que para conocer una de la presencia del demonio es sus frutos. Que es la desolación, la confusión, el pecado, la negación de la doctrina de Dios, todo lo que es contrario a Dios nuestro Señor, pues ahí tiene injerencia o es la huella regular que deja el demonio porque él, aunque se revista de ángel de luz, no puede dar frutos buenos porque de suyo es malo. Dijo nuestro Señor a San Pedro en San Lucas 22, 31. Simón, Simón, mira que Satanás va atrás de vosotros para zarandearos como el trigo cuando se criba. Mas yo he rogado por ti a fin de que tu fe no perezca y tú cuando te conviertas y arrepientas confirma en ella a tus hermanos. Entonces, pues, hay un enemigo de la salvación eterna. en el caso de Judas en el Evangelio de San Lucas 22, 2 dice y Satanás entró en Judas que tenía por sobrenombre Iscariote uno de los doce y fue y trató con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados como se lo entregaría. Y más adelante también en el Apocalipsis de San Juan ya le da un nombre a la sinagoga judía que es el centro político y religioso de ese pueblo y en San Juan Apocalipsis 3, 9 le dicen y aquí daré de la sinagoga de Satanás lo que dicen que son judíos y no lo son más mienten y nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 8 37 pues le habla a los judíos al pueblo escogido y les dice vosotros sois hijos del diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre él fue homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él y cuando habla habla mentira y de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira entonces nuestro Señor identifica aún en vida como la presencia de Satanás obra en el pueblo escogido en el pueblo judío y no puede haber ignorancia en ese pueblo de Isida que dio muerte a nuestro Señor porque incluso Santo Tomás de Aquino en su suma teológica 3 47 artículo 5 dice veían efectivamente las señales evidentes de su divinidad pero por odio y envidia de Cristo las transgiversaban y rehusaban dar fe a sus palabras con las que las declaraba que era el hijo de Dios entonces nuestro Señor viene a la tierra instituye la Santa Iglesia Católica el pueblo judío en sus príncipes en sus en su cúpula rechaza a nuestro Señor y por eso dice el Evangelio de San Juan vino a los suyos y los suyos no lo recibieron y entonces al formar la Iglesia pues que sucede con la casta judía con la sinagoga de Satanás que se vuelve un enemigo acérrimo de la Iglesia y dice la historia de la Iglesia en el libro de Don Félix Amaz tratado de la Iglesia de Jesucristo del año 1806 tomo 3 capítulo 5 dice que los judíos que en vida de Jesucristo resolvieron arrojar de sus sinagogas a cuantos le tuviesen por Mesías porque ya habían acordado los judíos que si alguno confesase a Jesús por Cristo fuese echado de la sinagoga y que después con tan bárbara fuerza procuraron su muerte no se enfurecieron menos contra sus discípulos y contra la Iglesia y en la página 4 de este mismo tomo dice y hasta en el siglo tercero atropellaban en las mismas sinagogas con azotes y apedradas a las mujeres cristianas que podían agarrar arrojaban de sus pueblos a los cristianos siempre que podían les maldecían públicamente en sus sinagogas tres veces al día los rabinos prohibían hablar con los cristianos esto está consignado en el tratado de historia de la iglesia del año 1806 tomo 3 página 4 y en la página 5 dice que no contento los judíos con perseguir ellos mismos a los cristianos hicieron hacerse reos de las persecuciones que se les suscitaron por todo el mundo haciéndolos odiosos con terribles calumnias que exparcieron por toda la tierra de común acuerdo enviaron algunos diputados por todo el orbe con el encargo de publicar en todas partes que se había levantado una nueva secta llamada de los cristianos que esta serie de señalamientos es lo que da origen a las primeras herejías o doctrinas en contra de el evangelio de nuestro señor las principalmente las herejías trinitarias las cristológicas que van en contra de la doctrina de nuestro señor jesucristo dice este mismo libro de historia de la iglesia en la página 49 las atroces calumnias que los judíos esparcieron contra los cristianos fueron causa que desde el principio el pueblo gentil y sus magistrados los tuvieran porreos de toda maldad con esta preocupación y facilidad con que se cree y se extiende los rumores de cosas malas se suponían comunes a todos los cristianes los particulares delitos de que eran acusados por ellos mismos los judíos entonces vemos como se va perfilando que el pueblo judío que permaneció en su doctrina se fue en contra de la iglesia católica físicamente haciendo daño y doctrinalmente exparciendo herejías exparciendo mentiras doctrinales esto está en total concordancia con un libro sagrado de los judíos que se llama el talmud que los santos papas han prohibido e incluso mandaron quemar como veremos en una cita posterior comento por ejemplo una cita del talmud aboda sarat 26b dice los judíos nunca deben cesar de exterminar a los goyim o sea a los cristianos no se les debe dejar nunca en paz en el mismo libro en soar unos 60 dicen los judíos no deben escatimar ningún esfuerzo en combatir a los tiranos que los mantienen en este cuarto cautiverio a fin de ser libres deben combatir a los cristianos con astucia y nada debe hacer para evitar que les suceda algún mal esto que estamos hablando es una enseñanza sagrada del judío y confirma el odio que tiene en la boda sarat 26b dice se les debe matar aún a los mejores goyim ahora bien en la historia de la iglesia en el libro en el libro de yorka villoslada y la boa de la vac 1959 tomo 2 capítulo 14 página 37 dice que desde el siglo 12 los judíos debían habitar separados de los cristianos en un barrio de los suburbios que se decía en España judería y en otras naciones gueto continuó el libro y dice que el papa gregorio noveno honorio cuarto mandaron recoger los libros del talmud por el odio que respira y las horrendas calumnias que contiene contra cristo y el cristianismo el papa paulo cuarto en su documento cunimis absurdum de 1555 dice que ni siquiera los judíos se atrevan a jugar o comer o mantener familiaridad con los cristianos y el papa gregorio séptimo escribe en el año 1080 al rey alfonso sexto de castilla nosotros amonestamos a su alteza para que cese de tolerar que los judíos gobiernen sobre los cristianos y ejerzan y ejerzan autoridad sobre ellos ya que permitir que los cristianos estén subordinados a los judíos y estén sujetos a su arbitrio es lo mismo que oprimir a la iglesia de dios y exaltar a la sinagoga de satanás el papa alejandro tercero en su decretal ad eg escribe nuestros modos de vida y los de los judíos son extremadamente diferentes y los judíos pervertirán fácilmente a las almas gentiles sencillas los judíos tienen un libro o una actas que se llaman los protocolos de los sabios de Sion que ellos mismos dicen que son mentiras pero que ya el cardenal José María Caro arzobispo de Santiago de Chile en su libro Historia de la masonería en el número 136 dicen que esos protocolos contienen un plan propuesto por los judíos para realizar el ideal de la dominación universal y en ese libro de los protocolos vemos en el primero nuestro poder en la presente situación vacilante de todas las formas de gobierno será invencible porque permanecerá invisible en el protocolo quinto dice nosotros hemos hecho que se enfrentaran unos a otros en el noveno dicen hemos idiotizado embrutecido corrompido a la juventud de los goyin inculcándoles principios y teorías que nos consta son falsas y bueno el libro de los protocolos nos habla de toda una malicia que corresponde al Talmud que corresponde a la historia de la iglesia en la persecución contra ellos y que corresponde a quienes asesinaron a nuestro señor jesucristo surgió una dificultad sobre todo en españa que fue el lugar de mayores conversiones públicas porque el pueblo judío no podía ejercer puesto de autoridad estaba limitado y no podía integrarse a la sociedad entonces tenían dos opciones o se mantienen en su religión en sus creencias con el riesgo de ser expulsados de España o se convierten al catolicismo pero en secreto en lo oculto donde nadie ve siguen siendo judíos y en lo exterior aparentan ser cristianos este se le llama el fenómeno del marranismo o de la infiltración judía en la iglesia católica es decir dado las circunstancias nos hacemos católicos pero seguimos siendo judíos como siempre en secreto esto fue algo que en España se dio brutalmente entonces es aquí donde ellos empiezan a entrar en el sacerdocio en puestos de cardenales en señores obispos en las legislaturas y sobre todo donde se maneja el dinero que es la especialidad del pueblo judío donde hay dinero ahí estará por lo menos uno porque tiene una habilidad para esos temas más adelante en su guerra al cristianismo el pueblo judío que sabe perfectamente que su rival es la iglesia católica es la que lo oprimió en la edad media y además de que es la obra de nuestro señor jesucristo unido o inspirado en el demonio en su odio que tiene a la iglesia da origen a lo que se llama la masonería en 1700 y un poco más con el mismo pensamiento judío pero utilizando a no judíos para impregnar impregnarse y combatir a la obra de jesucristo nuestro señor y en confirmación de esto el papa león 13 en su encíclica humano generis del 20 de abril de 1884 escribe el reino de satanás bajo cuyo imperio y potestad se encuentran todos los que siguen los funestos ejemplos de su caudillo acometen empresas contra dios en nuestros días todos los que favorecen la peor parte parecen conspirar a una y pelear con la mayor vebencia siéndoles guía y auxilio la sociedad que llaman de los mazones audosísimamente se animan contra la majestad de dios y maquinan abiertamente y en público la ruina de la santa iglesia aquí termina el el papa león trece hay una unión en los rituales de la masonería con el mismo satanás y para ello cito el libro que se llama el misterio de la masonería del cardenal jose maría caro en la parte 2 capítulo 2 número 66 que dice según las leyes mazónicas satanás es el dios bueno o el ángel de luz que vino a enseñar a eva el secreto que había de hacer que el hombre fuera como dios no pueden menos de sentirse llenos de veneración de amor y agradecimiento hacia el ángel que enseñó al hombre a tener libertad mazónica despreciando a dios y con razón miran a satanás como a su padre y fundador y continúa el cardenal diciendo en el grado 20 el presidente dice al que se inicia en el nombre sagrado de lucifer desarraigad el oscurantismo vemos pues la presencia de satanás la presencia del judaísmo y en oposición a la iglesia católica que se debe de hacer contra todo esto el papa león 13 en su misma encíclica humanum genus dice quede sentado que lo primero que procuréis sea arrancar a los mazones su máscara para que sean conocidos tales cuales son el papa león 13 en su encíclica apostolici del 15 de octubre de 1891 dice esta guerra de los mazones se hace hoy más que en todas partes en italia que la religión donde la religión echó más profundas raíces y sobre todo en roma que es el centro de la católica unidad y la sede del pastor y maestro de la iglesia entonces pues queridos hermanos vemos como está la masonería inspirada en los mismos principios de satanás contra la iglesia dice el libro de maurice pinais el joven que ingresa en los seminarios del clero judío del clero cristiano sabe que va a desempeñar la más santa labor de destrucción contra el enemigo capital del pueblo escogido o judío el cristianismo y de manera especial la iglesia católica sabe que con las actividades que realiza al destruir o debilitar las defensas del cristianismo facilita el cumplimiento de la voluntad divina es decir que adiestran a jóvenes para que ingresen en los seminarios y se han ordenado de sacerdotes y puedan escalar puestos con la mentalidad con la mente para destruir la iglesia también debemos comprender de que la crisis actual que vive la iglesia la infiltración la abrogación del santo sacrificio las declaraciones heréticas de jorge mario bergoglio no son obras de hoy que se le hayan ocurrido sino esto viene de atrás primero de la guerra atroz que tiene satanás contra la iglesia contra dios y su obra después el pueblo judío que adoptó a satanás por su padre y después la masonería como hija del judaísmo y vienen preparando todo el terreno contra el orden cristiano contra la obra de dios nuestro señor y ya la santísima virgen en la saled reveló roma perderá la fe y será la sede del anticristo estas palabras de mil ochocientos cuarenta y cinco poco más poco menos aprobadas por la sede apostólica son graves roma perderá la fe y será la sede del anticristo el lugar donde viva el anticristo porque está avisando de toda esta empresa demoníaca contra la iglesia católica y la santísima virgen en la saled también dice dios va a castigar de una manera sin precedente lucifer con gran número de demonios serán desatados del infierno abolirán la fe aún entre las personas consagradas a dios yo quisiera que nos detuviéramos un momento en esta sentencia de la santísima virgen de la saled lucifer con gran número de demonios serán desatados del infierno desatados es decir que el demonio saldrá del infierno para hacer su labor destructora contra la iglesia católica será desatado y por ello vemos la consecuencia y la gravedad de la apostasía casi general de la abrogación del santo sacrificio el por qué Roma ha perdido la fe porque porque el anticristo está en ese lugar es claro es lógico nuestra señora nos está diciendo lucifer con gran número de demonios será desatado de los infiernos abolirán la fe aún en las personas consagradas a Dios y dice la misma aparición nuestra señora habrá iglesias para servir a esos espíritus o sea ella nos está diciendo 100 años antes lo que hoy es común o es normal que desde la cátedra de San Pedro se predique la herejía el error aquí está el resultado aquí está el origen el génesis y ahora el papa San Pío X en su encíclica Yocunda Sane de 1904 nos dice o describe que hay un gran problema en la filosofía dentro de la iglesia y él dice hay que iluminar las inteligencias predicando constantemente la verdad y refutando las malas teorías con una verdadera y sólida ciencia filosófica y teológica y con los auxilios que proceden del genuino progreso de la investigación histórica y el papa Pío X en la encíclica Humanos Llenos habla perdón en la encíclica Pachendi habla de que el mal está en la en lo interno de la iglesia con eclesiásticos que traman la ruina de la iglesia desde lo interno y que han apuntado a la doctrina de la iglesia y quién es esa gente pues precisamente esos jóvenes que fueron preparados con siendo judíos o masones que se hicieron sacerdotes que supieron aspirar a puestos y que ya instalados en el interior de la iglesia la corrompen principalmente con doctrinas para derribar el fundamento doctrinal de la iglesia despreciando todo orden divino y por eso otro punto importante que es bueno comentar es la visión o lo que tuvo el papa león trece después de celebrar la santa misa de que vio como el demonio satanás quería pedía permiso para destruir la iglesia que fue concedido y el papa león trece manda que después de la santa misa se rece la oración de san miguel arcángel en las preces finales porque vio esta visión y claro que hoy en la iglesia moderna pues conciliar pues si no hay transubstanciación menos vas a rezarse las preces finales o la oración de san miguel pero lo importante pues aquí amados hermanos es entender que esta infiltración judía amazónica contra el orden cristiano trae como consecuencia ya que a la muerte del papa león trece en el cónclave continuo a quien se escoge como sumo pontífice al cardenal rampola que era el secretario de estado del papa león trece y es escogido sumo pontífice pero providencialmente después de la elección el rey de hungría que tenía el poder de vetar vetó al cardenal rampola porque dio a conocer que pertenecía a la secta mazónica y por eso fue depuesto que ese veto le costó la vida al rey de hungría y en su lugar fue escogido en su lugar de rampola fue escogido al gran papa san pio décimo pero ya desde la muerte de león trece estaba toda una infraestructura interna en la iglesia llegó el papa san pio décimo y fue durísimo contra el modernismo que lo condenó pero ahí estaba toda esa gente toda esa estructura y seguía trabajando de tal manera que cincuenta años más tarde a la muerte del papa pio doce pues quien era el cardenal vea donde estaban todos estos judíos ya en el cuerpo eclesiástico de gobierno en roma y por eso no es raro como que cuando llega juan veintitrés que había sido señalado por el santo oficio de sus teorías judaizantes y mazónicas desde que era maestro en el seminario fue abruptamente sacado de su cátedra por las ideas que predicaba el solio cardenalicio se le entregó un mazón tenía todo el perfil y todo el señalamiento de lo que es un judío mazónico bueno tal vez judío no lo sea pero mazón sí y él llega al papado y con la fachada o con la astucia de bondad de misericordia de vamos a ser buenos espirituales de sonreír y entonces habla de la caridad de abrir las puertas al mundo y qué es lo que hace bueno ahí viene la decadencia o la apost la los cimientos externos de la apostasía casi general porque él viene y manda llamar al cardenal montini y a todas las personas alejadas y tenidas por doctrinas contrarias a la iglesia y él al morir pues llega paulo sexto juan bautista montini judío que es lo que hace pues lo que tenía que hacer continuar con el concilio que espurio declaran la la declaración dignitatis humani de la libertad religiosa de que cada quien puede pensar lo que se le ocurra da cabida para que se instale la nueva misa entre otras torpezas doctrinales o por mejor decir aberraciones doctrinales y es así como paulo sexto aprueba el novus ordo misa en 1969 para que se ponga en práctica pero quien hizo este esta misa de donde salió la nueva misa quien la compuso bueno pues siete protestantes y que es una misa que no tiene las palabras consacratorias que se aparta radicalmente que incluso en el mismo nombre lo dice la asamblea del pueblo de dios se quita el sagrario del centro el altar el sacerdote en vez de mirar al altar mira la gente y un sinfín de cosas pero se cumple lo que dice la sagrada escritura el santo sacrificio será abrogado es decir que la misa de siempre la misa en latín codificada a perpetuidad y mandada por el sacrosanto concilio y por la bula cuo primum tempore en 1969 se dice oficialmente esta misa ya no se va a decir ahora la nueva misa o sea quedó abrogada quedó cumplido lo que dice la sagrada escritura pero el problema no solamente es una nueva misa sino el problema de esa nueva misa es no es que sea la misma antigua pero en el español no es que no tiene consagración ¿por qué? porque las palabras consacratorias o para que haya un sacramento se requiere materia ministro y forma y la forma son las palabras consacratorias en el caso del cuerpo de nuestro señor el sacerdote dice este es mi cuerpo bueno pues hasta eso se quitó entonces ahí no hay sacramento y no solamente contento con eso Juan Bautista Montini cambia el ritual en la misma dimensión de la ordenación de sacerdotes y en la consagración de los señores obispos y entonces ¿qué tenemos enfrente? bueno pues eso es una nueva iglesia con nuevas una nueva misa nuevas órdenes nuevos sacramentos prácticamente y entonces siendo fiel a lo que ordena la iglesia a lo que siempre ha establecido bueno esas fórmulas consacratorias o de ordenación no confieren la gracia porque no tienen la forma y tampoco tienen la el ministro al no ser verdaderos obispos o verdaderos sacerdotes y de aquí pues se desprende una nueva iglesia que predica contra Cristo que el sumo pontífice o quien pretende ser el sumo pontífice va a la sinagoga recibe a los judíos los alaba hacen una efigie de Lutero y la ponen en el Vaticano eso sí que la misa en latín la misa de siempre no sea celebrada que tenemos pues una nueva iglesia que no es la iglesia de Cristo no es la iglesia revelada por Dios nuestro Señor porque no es revelada porque no es la misma así de sencillo y no es lo mismo en la esencia y para esto tienen que tener toda una estructura que amalgame y que convenza y una serie de filosofías haciendo creer que la iglesia remanente el pusilus grex la iglesia que conserva el depósito que conserva la misa de siempre pues ellos son los que están fuera de la iglesia los excomulgados los apóstatas los sismáticos es decir que quien hoy conserva la misa verdadera quien hoy conserva la doctrina verdadera que señala las herejías que está diciendo este Señor esa porción son los herejes esa porción que conserva el depósito enfide son los excomulgados los sismáticos como pues están conservando la fe donde está el error donde está lo malo de celebrar la misa de siempre ah bueno el argumento que se maneja es porque no obedece al santo papa o sea no obedecemos a quien está destruyendo la iglesia no se obedece a quien manda suprimir la la el sacrificio perpetuo no se obedece a quien predica herejías no se obedece a quien al demonio al anticristo o sea quiere que a eso le vamos a obedecer dice también la sagrada escritura si viniere lo que dice san pablo si viniere y predicar una doctrina contraria a lo que sea predicado no lo creáis sean a tema aun y cuando un ángel viniere dice y también dice san pablo que no acontece acontecerá este día sin que no se haya presentado la apostasía casi general y que el hombre de pecado se haya puesto en el lugar de dios y de aquí pues inferimos que es la iglesia o las personas que están en el lugar de cristo los que realmente están excomulgados y como lo podemos decir pues por sus declaraciones por lo que predican por lo que dicen son doctrinas heréticas y entonces estamos conforme al magisterio de la iglesia o cada quien va a creer lo que se le ocurra dice tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 no os dejéis seducir de nadie de ninguna manera porque no vendrá este día sin que primero haya acontecido la apostasía casi general de los fieles y aparecido el hombre del pecado hijo de la perdición el cual se opondrá a dios y se alzará contra todo lo que se dice dios o se adora hasta llegar a poner su asiento en el templo de dios dando a entender que es dios el hombre de pecado el hijo de la perdición que se opone a dios quien quitó la santa misa quien predica la libertad religiosa quien mete a la famosa pachamama quien se burla de la doctrina de la iglesia quien es pues el hijo de la perdición en otra parte de salonicenses dos versículo siete dice el hecho es que ya va obrando el misterio de iniquidad entre tanto el que esté firme manténgase hasta que sea quitado de en medio y entonces se dejará ver aquel perverso entonces pues pidamos a dios esa gracia de permanecer firmes en la santa iglesia católica de permanecer de permanecer firmes en el magisterio porque la verdad no es de las mayorías la verdad está en minorías que están siendo atacadas directamente por el demonio y por las personas de autoridad que hacen la obra de el demonio dice un documento de 1884 en el libro la fragmasonería del gran oriente desenmascarado por monseñor Giorgio Dilon que tiene aprobación del papa león 13 dice una carta de los masones o una instrucción el papado ha ejercido en todos los tiempos una acción decisiva en los asuntos de Italia por las manos las voces las plumas los corazones de sus innumerables obispos sacerdotes monjes monjas y gente de todas las latitudes esto es una influencia inmensa que solo los papas han sido capaces de apreciar al máximo hoy no hay duda de reconstituir para nosotros ese poder cuyo prestigio se ha debilitado por el momento nuestra meta final es aquella de Voltaire y de la revolución francesa la destrucción permanente del catolicismo y hasta la idea cristiana la cual si se le deja permanecer sobre las ruinas de Roma será después de la resurrección del cristianismo dice entonces a este fin asegurémonos un papa en la manera requerida y es necesario modelar para ese papa una generación merecedora del reino que nosotros soñamos en unos años el joven clero tendrá fuerzas y ellos gobernarán y administrarán y juzgarán ellos harán nuestro concilio y un poco más adelante dice la instrucción mazónica dejad que el clero marche bajo vuestras banderas siempre en la creencia de que marcha bajo las banderas de las llaves apostólicas que son las ideas mazónicas dejadlos entonces también si analizamos el mensaje de nuestra señora de fátima en portugal 1917 el tercer mensaje que no fue revelado pues que la iglesia sería eclipsada en la segunda mitad del siglo 20 entonces esto es pues lo que estamos viviendo que no es que la iglesia se equivoque o que haya papas malos o papas herejes eso no existe lo que existe es una infiltración judía en la iglesia católica y que han apostatado de la fe y que destruyen la iglesia oficial porque desde luego las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y no puede haber un papa hereje porque ipso facto pierde su dignidad pero si puede haber una persona que está en el lugar del vicario de cristo y que se hace pasar por él aunque no lo sea eso si hay pero no puede haber un papa hereje porque el solo pecado de la herejía te declara fuera de la iglesia y que no es miembro de la iglesia no puede ser cabeza de la misma según doctrina de la iglesia entonces pues a que los invito a estudiar a conocer que y no desesperarse no angustiarse porque como es posible que haya judíos mazones que se destruya la iglesia internamente bueno que no es la iglesia ya es el edificio material de la iglesia porque la iglesia católica en sí es la que tiene una fe un bautismo una doctrina una santa católica y dónde está esa bueno pues es el pequeño rebaño o lo que dice san pablo la iglesia reducida a su mínima expresión esparcida por la redondez de la tierra y entonces buscar la fe verdadera que no vamos a inventar una fe no no es lo que siempre ha enseñado la iglesia no vamos a inventar una nueva misa no es la misa de siempre conservar incólume el depósito de la fe y por eso dice también el texto evangélico el que perseverar ese será salvo el que se mantenga sin contaminarse ese será salvo pues nosotros también tenemos que tener otro cuidado de que aún en la iglesia remanente en el pusilus grex en el pequeño rebaño por quien está integrado por sacerdotes por señores obispos por feligreses por hombres bueno pues ese lugar ese lugar sagrado ese lugar donde se conserva la doctrina bueno pues no está libre de judíos ni de mazones ni de infiltración por qué porque el hecho de ser la iglesia como siempre ha sido la iglesia pues siempre ha tenido enemigos internos y externos en la primera santa misa quien quienes estaban ahí pues ahí estaba judas un traidor entonces la iglesia remanente o el pusilus grex no es sinónimo de que está libre de infiltraciones ahí también las hay también las hay y hay otros más perversos y más inteligentes en el pequeño remanente con el campo doctrinal predicando teorías o tesis en contra de las enseñanzas de la iglesia hoy día raras como la famosa tesis materialita el papa si es pero no es como de donde saca eso pero bueno eso lo platicaremos en subsiguientes pláticas y y vamos a ir profundizando con este es un pequeño esbozo para tener una idea general una pequeña pincelada pero ya iremos platicando por pequeñeces pues vayan en paz y que Dios les bendiga benedicto de los Padres y Espíritas y Espíritas santi decengan super vos en mania de sempre amén y y y y y y y y y